Hola mis queridas arañitas, hoy tenemos este maravilloso diseño estilo zig zag de nudo alondra y te mostraré cómo hacerlo paso a paso. Los materiales que necesitas es un hilo coreano de 1 metro 20 y de 70 centímetros. También vamos a utilizar hermosos balines plateados, tú puedes utilizar de colores que más te guste. Recuerda que este es tu curso gratis. Acá tenemos el hilo de 70 centímetros y doblaremos a la mitad. Y estas puntas, este procedimiento, muchas de mis queridas arañitas lo conocen muy bien. Vamos a colocar las puntas del mismo largo y también vamos a quemarlas y a colocarlas muy finitas estilo aguja para colocar un balín decorativo en ellas. Así. Listo. Para que no se salga este balín de su lugar, realizaremos un nudo simple y sencillo el cual llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos. Luego cortamos y sellamos los hilos que nos sobran. Perfecto. Ahora vamos a hacer un segundo nudo, pero en esta ocasión dejaremos la separación de 6 centímetros. ¿Sabes por qué es la separación de 6 centímetros? Exacto. Es para el cierre corredizo. Así que así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Ahora vamos a tensar este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. Como es nuestro hilo central, debemos tensarlo muy bien. Ahora tenemos el hilo de 1 metro 20. Vamos a buscar un extremo, esta puntita, y vamos a realizar un nudo a lombra. Solamente debemos doblar la puntita, así. La doblamos y este bucle que tenemos acá lo pasaremos por debajo de un hilo central, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Así que voy a colocarlo aquí, en este hilo central del lado izquierdo. Pasaré rodeando el hilo de abajo, doblaré la cabecita hacia arriba y pasaré estos dos hilos por este agujerito. Sacaré los dos hilos, uno más corto y el otro más largo. Así. Luego de sacar todos los hilos, nos quedará de esta forma. Y de así vamos a realizar el nudo a lombra, apretando muy bien y llevando este nudo bien pegadito al nudo del hilo central, hacia arriba. Cuando lo tengamos así, este hilo anudador pasará por el medio de los hilos centrales y pasará por debajo del hilo del lado derecho. Así. Miren, por debajo lo acomodamos y ahora realizaremos el nudo a lombra rodeando el hilo del lado derecho. ¿Cómo? Observa cómo lo hago. Por encima, regresamos por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos. Este es el primer paso. Luego de apretar muy bien este nudo, vamos a rodear el mismo hilo del lado derecho. Por debajo. Así dejamos una barriguita del lado derecho. Pasamos por debajo y regresamos hacia el lado derecho por encima del hilo, pasando por este agujerito. Y apretamos. Con estos dos movimientos ya tenemos un nudo a lombra en el lado derecho. Ahora, para pasar a hacer un nudo a lombra en el hilo del lado izquierdo, debemos colocar primero un balín decorativo. Para eso, quemamos la puntita de nuestro hilo central para que pueda pasar nuestro balín con facilidad y rapidez. Su trabajo se hará mucho más fácil. Así que aquí tenemos el balín y lo llevamos hacia arriba, bien pegadito al tejido. Así. Cuando ya tengamos nuestro balín, ahora sí podemos colocar nuestro nudo a lombra en el hilo central del lado izquierdo. Así, miren. Por encima, pasamos por encima y regresamos hacia el lado derecho por debajo. Así. Solo rodeando el hilo del lado izquierdo. Sacamos por este agujerito y apretamos llevando este nudo bien pegadito al balín. Ahora vamos a rodear nuevamente el hilo del lado izquierdo por debajo. Y regresamos por arriba, entrando por esta barriguita que tenemos aquí. Sacamos todo el hilo, apretamos y ya tenemos un nudo a lombra en el hilo del lado izquierdo. Vamos a hacer un nudo a lombra ahora en el hilo del lado derecho. Pero antes, no debes olvidar incluir un balín. Así que vamos a subir un balín en este hilo del lado derecho. Luego de subir el balín, ahora podemos hacer el nudo a lombra. Recuerde, primero es por arriba y regresamos por debajo. Recuerda que solo debes rodear el hilo del lado derecho. Luego de rodearlo de esta forma por arriba y regresamos por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos. Ahora vamos a rodear este hilo por debajo y regresamos hacia el lado izquierdo por encima. Observa. Apretamos muy bien y ahora el nudo a lombra lo haremos en el lado izquierdo. Subimos un balín y repetimos este tejido por encima y regresamos por debajo. Sacamos todo el hilo y apretamos. Ahora vamos a hacerlo por debajo y regresamos por encima solo rodeando el hilo del lado izquierdo. Con estos dos movimientos ya tenemos un nudo a lombra. Ahora subimos el balín en el lado derecho y realizamos un nudo a lombra en el lado derecho. Por encima y regresamos por debajo. Observa como lo hago para que tú también lo puedas lograr realizar. Por encima regresamos por debajo, mirando hacia el lado izquierdo. Y ahora por debajo y regresamos por encima del hilo entrando por esta barriguita que tenemos acá. Regresando hacia el lado izquierdo. Que el hilo quede siempre mirando hacia el lado izquierdo. Apretamos, subimos un balín en el lado izquierdo. Y repetimos nuevamente el nudo. Recuerda, primero es por encima y regresamos por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. Ahora rodeamos el hilo por debajo y regresamos por encima. Entramos por este agujerito y apretamos. Subimos un balín en el lado derecho y repetimos el nudo a lombra. En realidad es muy fácil. Y lo voy a repetir varias veces para que mis queridas arañitas y personas que primera vez nos ven. Puedan aprender a hacerlo de forma fácil y sencilla. Si logras realizarlo, por favor envíeme tu resultado a nuestro WhatsApp. Puedes escribirme a nuestro WhatsApp si deseas aprender en nuestro curso gratis. Y recibir todas las clases que hacemos todos los días. Diseños nuevos y originales. Aprovecha, tendrás asesoría totalmente gratis para que puedas emprender tu propio negocio. Aquí estamos alternando los hilos de lado y lado hasta tener el largo que buscamos. Puede ser un largo de 16 centímetros si es para dama. Si es para caballero te recomiendo de 18 a 20 centímetros. Aunque estas son medidas estándar, tú puedes tomar una cinta métrica, rodear la muñeca y tener la medida exacta para tu pulsera. Aquí vamos a seguir realizando este diseño hasta tener la distancia que nosotros queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando terminemos y realicemos nudo alondra de lado y lado, tendremos este hermoso resultado de zig zag. ¿Verdad que se ve maravilloso? Muy, muy bonito. Ahora vamos a rodear este hilo anudador con los dos hilos centrales y realizaremos un nudito simple y sencillo bien pegadito al tejido. Así. Luego que apretemos muy fuerte este nudo, separaremos el hilo anudador y lo cortaremos al ras y lo sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Para tener un buen sello, recuerda que debes utilizar la llama transparente o azul para que no te quede negro. También quemar lo suficiente hasta que veas la puntita aguadita. Apretas y esperas unos segundos para que seque. Verifica que no quede levantado y de esta forma tendrás un excelente resultado. Cuando termines, vamos a colocar un balín. En estos hilos centrales, los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de nuestro balín. Así. Luego realizaremos un nudo simple y sencillo. Este segundo nudo, dejaremos la separación de 6 centímetros. Para que nos quede exactamente igual de este extremo al otro extremo de nuestra pulsera. Y así nos debe quedar. Miren el resultado. De nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Ahora este hilo debemos cortar y sellar. Listo. Ha quedado perfecto. Y ahora, aquí al principio, también debemos cortar y sellar este hilo que me sobró al principio. Para tener un trabajo impecable. No olvides utilizar la llama transparente o azul. Ahora sí, nuestra pulsera está terminada. Con un resultado muy bonito de forma de zigzag nudo alondra, intercalando balines. Con una hebra de 20 centímetros podemos realizar el cierre. Cruzamos los hilos de cada extremo de nuestra pulsera. Y en este lugar realizaremos nuestro cierre. Doblaremos la puntita de nuestro hilo de 20 centímetros y este bucle lo ubicaremos encima de los hilos de la pulsera. Con el hilo más largo, este, comenzaremos a rodear todos los hilos de la pulsera, una vuelta tras otra. Cada vuelta bien apretadita y dirigida las vueltas hacia el lado izquierdo, una al lado de la otra. La cantidad es dependiendo de tu gusto. Cuando termines de realizar cada una de las vueltas, este hilo pasará por el bucle. Así que cuando terminemos levantaremos el bucle con la ayuda de nuestro dedo pulgar para que el hilo pueda pasar de abajo hacia arriba. Así, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es jalar el otro extremo, que está en el lado derecho, este es el hilo más corto, para cerrar el bucle y sellar nuestro nudo. Apretamos fuerte cada uno de los hilos y ahora solo debemos cortar y sellar para proteger nuestro nudo y no se nos vaya a desarmar. Es muy importante que a la hora de sellar no toque los hilos de la pulsera. Por eso lo ubico encima del propio nudo, el sello que vamos a hacer. Utiliza la llama transparente o azul para que no te quede negro. Y también observa el sello, que no quede levantado para que no se desarme. Observa que quede bien, bien pegadito. Ahora verificamos si los hilos deslizan halando los hilos de lado y lado. Vemos que desliza muy bien y quedó bastante ajustadito, lo cual queda perfecto. Este es el resultado de nuestro proyecto de hoy. ¿Qué les pareció a ustedes? Si te ha gustado, por favor regálame un me gusta. No olvides compartir esta clase en tus redes sociales y a tus amistades. Y si quieres aprender, contáctame a nuestro WhatsApp. Aquí tienes mi número. Escríbeme y así disfrutarás de nuevos diseños todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!